Ah, me quedo con tu sonrisa, me quedo con tu sonrisa. Me quedo con tu sonrisa, me quedo con tu sonrisa. En la fe, mi sueño, que pueda parar el tiempo, el milagro fuera eterno, madre mía, madre mía. En la fe, mi carneta, flores de caldo, el corazón en las manos, la hermandad es del amor. Recuerdo de tanto año, haciendo de barrio un canto al compromiso de Dios. Si la sonrisa se te da, te quedará con la muestra directo a tu corazón. Y la sonrisa de ella, como una estrella tuvea, será tu rubicolor. Y la sonrisa de ella, como una estrella tuvea, será tu rubicolor. Y la sonrisa de ella, como una estrella tuvea, será tu rubicolor. Aunque nosotros siempre se comunicamos nada, siempre estarás. Tu sonrisa. ¡Gracias!